...recogiendo su amor propio destrozado Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro Nada he aprendido, ya no estaba fastidiando Empezaré en cualquier empresa y cuidaré de que estés bien Tú quédate conmigo, solo tienes que aprender Él está segura de que todo vaya mejor Pero nunca pasa nada, ya nos seguimos siendo dos Él está tranquila porque dice que es mejor Pero nunca pasa nada y esta casa es más Me ha tocado fondo y me dormía en la cocina M me abrazaba y se tumbaba encima mía No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien Y me cogía la cabeza y la metía en su merced Y me nunca dudó que me quería a pesar de todo Y ya que se fue, no le importó dejarme solo No por ti me vio, ya verás, sin mí estarás mejor Él está segura en la cocina Él está segura de que todo vaya mejor Pero nunca pasa nada y esta casa es parado Él está contenta porque aquí dice que es mejor Pero nunca ha estado solo y nunca más seremos dos ¡O cooperado! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.